Mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un heriante llanto Con duendes de mujer de mi tristeza Te amé sincero porque es tu alma pura Liberes católicos del embeleso Puse en tus labios un grande beso Porque si que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de hinojo Por favor, te amé sincero porque No tuve la culpa Yo no tuve la culpa Yo no tuve la culpa De jurarte mi tristeza No tuve la culpa No tuve la culpa Yo no tuve la culpa Yo no tuve la culpa Yo no tuve la culpa Me has engañado, sí, me has engañado Prometiendo fingido juramento Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado